Corría el año 1876 y el general de caballería George Armstrong Caster estaba a punto de enfrentarse en una de las batallas más sangrientas de los Estados Unidos. Pero lo que ni él ni nadie se podía imaginar aquel día es que el único superviviente en el bando de los Estados Unidos no sería un hombre sino un caballo. Comanche, el valiente caballo condecorado. Con la fiebre del oro los colonos americanos habían comenzado a invadir el territorio de los nativos. Se producían enfrentamientos y escaramuzas entre estos dos grupos, robos, violaciones y actos de depredación inhumanos. La tensión era cada vez mayor y el gobierno de los Estados Unidos quiso tranquilizar las cosas. Primero a través de un pacto y más tarde a través de una guerra. Pero Toro Sentado, jefe nativo de la tribu de los Sioux, consiguió reunir la mayor fuerza india jamás vista en Norteamérica. Las tropas de los Sioux, Lakota, Cheyenne y Arapaho unieron sus fuerzas contra un enemigo en común y lo destrozaron. El famoso y condecorado general Caster cayó en aquella batalla. Lo encontraron con un disparo en la sien y otro encima del corazón. Junto a él perecieron unos 350 oficiales y soldados. Ningún hombre estadounidense sobrevivió a la batalla. Dos días después, otro batallón de los Estados Unidos pasó por allí y se encontró con la matanza. Parecía que no había sobrevivido nadie, pero de pronto escucharon un ruido. En el suelo había algo que se movía. Era un caballo malherido. Llevaron al caballo de vuelta a Fort Lincoln y tras una larga rehabilitación logró recuperarse. Este caballo se llamaba Comanche y había pertenecido al capitán Keogh, subordinado del general Caster. Dos años después se retiró a Comanche del servicio al ejército y el coronel Sturgis decretó lo siguiente. El caballo conocido como Comanche, siendo el único superviviente de la sangrienta tragedia del Little Big Horn, tendrá un trato amable y su comodidad será una cuestión de orgullo para cada miembro del séptimo de caballería, a fin de que su vida se conserve al máximo hasta el final. Marcado por heridas y cicatrices, su misma existencia habla en términos más elocuentes que las palabras de la lucha desesperada contra numerosos y abrumadores conflictos sin esperanza y de la forma heroica en la que todo se hundió en aquel fatal día. Cuando Comanche murió tiempo después, fue considerado un héroe nacional, por lo que se decidió conservar su cuerpo disecado. Por otro lado, los órganos internos de Comanche fueron enterrados con honores militares. Su cuerpo fue exhibido en la Columbian Exposition de Chicago en 1893 y más tarde fue trasladado al Museo de Historia Natural de Kansas con carácter permanente.